Mi película favorita se llama Prueba de Fuego. Realmente es una película súper bonita, si ustedes no la han visto tienen que verla. Definitivamente los bailes culturales durante las fiestas patronales. Algo que yo disfruto muchísimo. En mis tiempos yo bailaba y en serio que lo disfrutaba al máximo. Eso definitivamente sería gallo pinto, maduro frito, queso frito y tortilla. Es la comida que más amo, la podría comer los tres tiempos y no me pacho. Si pudiera regresar en el tiempo definitivamente sería antes del 2018 porque en ese tiempo mi familia y yo estábamos reunidos. Y de Berenice Quesada, Inés Sevilla y Marina Yacobi. Bueno, los invito a todos los fans de bellezas nicaragüenses a que no se pierdan la gran final de Miss Nicaragua este 8 de agosto a las 7 de la noche. Tienen que verlos. Esto va a estar súper, súper emocionante. Así que pendientes.